¡Sombra! Podemos preparar una buena barbacoa, tenemos sombra, tenemos sillas de sobra... Muy bien, muy bien, muy bien. No, no... ¡Sombré! Un poquito más dedicadito. Entonces voy a empezar a hacer un ejercicio de seguimiento. Ya hay contacto visual y ya hay una predisposición. Y la perra ya no le interesa, ya solamente le intereso yo. Si tienes un malo, lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a trabajar sobre las 3Ds. ¿Alguien las sabe? La primera es duración. Posición lateral, posición frontal, mis palmas no antes. Quieto. Tres niveles, distracción leve, distracción media y distracción alta con exigencia. Ha sido perfecto, nos da un descansito, ahora va bien. A quitar la mano y me voy a atar. Mire por el otro lado. Adelante, dame la dirección. Venga adelante y quédalo. Entonces, cuando lo hacemos con autocontrol, cuando trabajamos con autocontrol en el perro, es que no te digo lo que tienes que hacer, pero según lo que hagas, va a haber una influencia en el entorno. Muy bien, ayudo. Muy bien, bravo. Voy a presentar más o menos los materiales que tenemos en el mercado y los vamos comentando un poquito. Este material yo siempre lo pongo junto a un collar convencional, que es lo que hay de pantalilla. Es una correa lazo, es una correa collar al mismo tiempo. El externo nos va a servir para que el perro no se desaccede de la correa, porque yo puedo decidir poner un collar fijo o si hay algo, si hay un poquito en el recorrido. Como es de forma lenta de la correa, vamos a tener un bienes de panteza para que el perro no Y ahora en el búsquedas se descanse y se descanse. Por favor, lo abnormal en el colegio de la correa. El colegio de la correa, vamos a jugar con el perro, Vamos a jugar, vamos a jugar. Vamos a jugar con el jardín. Vamos a jugar con la zona de caldo, Vamos a jugar con la barra. La coalima de la�ta es muy fácil. Vamos a jugar con el perro. Vamos a jugar con la máquina. Vamos a ganar. Vamos a jugar con la cabra. Vamos a jugar con la mano del perro. ¡Gracias!